El príncipe azul o el villano más malvado. Tan solo ayer, Milita Bora, la exnovia del chano Carpentier, lo defenestraba tildándolo de drogadicto, esquizofrénico, violento y psicópata, y relatando momentos de su relación dignos de una película de terror. Mirá también newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Ahora, su novia actual, Elena Roca, salió a hablar maravillas de él, y, opuesto a Milita, destacó su caballerosidad y buen trato con ella. Es sumamente bueno, es buen novio, me trata como a una reina. Estuvimos todo el fin de empilar. Me cocina, es dulce, me lleva el desayuno a la cama. Nunca un tono más arriba o más abajo, contó la jujeña de 23 años, en el programa Involucrados de América. Chano y Elena se conocen desde hace tiempo, pero el amor surgió cuando ella lo entrevistó. Es periodista, modelo y ex Miss Mundo Argentina, sobre la relación del músico y las drogas. Roca fue sincera, está en proceso de curación. Está muy apoyado por mí, su familia y amigos. Lo estamos sacando adelante, él quiere estar bien y está muy abocado a la música, explicó. Más tarde, la joven relató una situación muy fuerte que vivió a raíz de la adicción de Chano. Él estaba durmiendo, y parecía que no respiraba. Lo intenté despertar y no reaccionaba, así que me levanté llorando y le dije de chime dónde tenés la droga, y empecé a sacar todo y a tirarla al inodoro. Yo, que soy una persona que ni fuma cigarrillo, me encontré a la madrugada, llorando, con las manos llenas de droga, contó, preocupada, también recordó cuando increpó a un dealer, vendedor, y lo amenazó a hacerle una condenuncia. Yo sentí que le salvé la vida. Él me dijo, vos siempre fuiste una gran compañera, que eres lo mejor para mí, y sos muy sana. Yo estoy totalmente en contra de las drogas, y se lo aclaré desde el primer momento, que se iba a tener que alejar de ese ambiente tóxico lleno de gente oscura, contó, sobre su relación. Roca aseguró que están, en el mejor momento de la pareja, y que ya, casi viven juntos. Conocí a la mamá este fin de semana, y es un amor, divina. Le llevé una chocotorta, me dijo que soy la primera chica bien que presenta chano, declaró, polémica. Después, desmintió rumores de embarazo, pero entre risas aseguró que les encantaría tener un chanito. Nos encantaría ser padres jóvenes, pero no estoy embarazada por ahora. Tenemos muy charlado. Siempre fui muy Susanita, también me encantaría casarme, dijo.